La Niña del Amor Era su risa un reclamo y en el campo abierto fui su prisionero Ella no se daba cuenta de que su campaña me fue consumiendo Y que en una muerte lenta la cala y gremente me daba diciendo Manuel, llévate la haca, Manuel dale de beber Dame un ramillete de flor de albaca, pa' que San Antonio me atorbe un querer Y en un laberinto de celos mortales se fueron perdiendo mis cinco sentidos Y hoy dice la Niña, no están sus cabales Sin ver que ya me baja la culpa de mí Manuel, dime qué te pasa, a mí no me pasa nada Y me voy a un rincón de la casa, pa' que nadie pueda verme llorar Hoy que la Niña del Amor Con un señorito por fin se ha casado No pides flores ni ramos, ni quieres favores del pobre criado Día pa' mí no le quiera Que en un sufrimiento se va marchitando No me quiere ver en su vera, pero en su silencio me dice callante Manuel, llévate la haca, Manuel dale de beber Dame un ramillete de flor de albaca, pa' que San Antonio me atorbe un querer Y en un laberinto de celos mortales se fueron perdiendo mis cinco sentidos Y hoy dice la Niña, no están sus cabales Sin ver que ya me baja la culpa de mí Manuel, dime qué te pasa, a mí no me pasa nada Y me voy a un rincón de la casa, pa' que nadie pueda verme llorar Música 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 ah 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 ah